Efectivamente, el señor alcalde, sin reunión previa, sin mesa de trabajo, el 20 de octubre puso a conocimiento, análisis y autorización del Consejo Cantonal de un convenio entre el GAT municipal y la Comisión de Tránsito del Ecuador. El mismo que contemplaba pocas actividades, pocas responsabilidades de la CTE, como control operativo, coordinar en la atención, coordinar los operativos y brindar asistencia técnica. Mientras tanto, que como responsabilidades del GAT municipal había muchas, entre ellas de la logística, asistencia técnica, contratar al personal técnico y material didáctico, amontar los dispositivos tecnológicos a cuenta propia del GAT municipal, señalización horizontal y vertical, un inmueble a la CTE, realizar la acción del cobro y la gestión de Castera, por lo cual, personalmente, le manifesté de que le negamos rotundamente esta autorización que él pedía al Consejo Cantonal, porque además de ello, argumentaban de que no iba a determinar costos para el GAT municipal, y les decíamos, es ilógico, ustedes nos dicen una cosa, pero en el texto está otra cosa. Pone nuevamente, el 29 de octubre, le dijimos no a esta autorización, quedó allí. Supuestamente, luego, el señor alcalde habría firmado este convenio con la CTE, lo cual, pues, le prohíbe la ley, ¿no?, en el marco de que el alcalde no puede suscribir convenios que determinen erogación de recursos, de gastos para el GAT municipal. Sin embargo, aparentemente, en la figura de delegación de la empresa privada, con esa figura, aparentemente, es el argumento de que el alcalde sí podía haber firmado este convenio, que esta empresa privada se ocupa de todos los gastos. El convenio era con la CTE, en la 5.6, se determina de que de los montos que se recauden por las multas, iba el 50% para la CTE y el 50% para el GAT, pero de ese 50% del GAT se dividirían 25, 25, 25 para el GAT, 25% para esta empresa que monte todo el aparataje tecnológico y esa sería la recuperación y la ganancia de la empresa que monte por delegación este sistema operativo de radares o de control en nuestro cantón. ¿Durante qué tiempo? El convenio decía para siete años con la CTE, desconocemos realmente cómo más se ha firmado, porque repetimos, estos datos son los que se presentaron en el borrador de convenio que el GAT municipal o el señor alcalde presentó al consejo, pero desconocemos cómo esté firmado oficialmente porque no nos ha sido entregado el convenio firmado, porque ha salpicado este tema en los últimos días tras la renuncia del arquitecto Machado, antes de eso pues en realidad desconocíamos de la firma del convenio, pensábamos de que luego de que en dos sesiones el consejo no le autorizó, pensábamos de que eso había quedado archivado. Gracias. 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 Gracias.